La realidad actual de los archivos no difiere demasiado con los planteamientos tradicionales sobre los que se ha venido trabajando. Al mismo tiempo, los cambios que deben afrontar para dar respuesta a las necesidades administrativas y sociales son enormes. Por un lado, como es lógico, los archivos necesitan gestionar la documentación que producen las instituciones a las que sirven. No por nada son la memoria institucional y colectiva de la sociedad, pero esto no es suficiente. Con la proliferación de soportes y formatos y la generalización de la administración electrónica, los archivos deben dotarse de herramientas de gestión archivística y de servicios de preservación digital que aseguren la continuidad e integridad de la documentación a largo plazo. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la evolución de las demandas sociales de acceso a la información desde cualquier lugar, las necesidades de difusión, acceso controlado y remoto a la documentación se han ampliado notablemente. Cada vez son más las instituciones que buscan difundir sus fondos más destacados y al mismo tiempo permitir un acceso controlado a la documentación que custodian. No toda la documentación contenida en los archivos puede difundirse en abierto, sino que es necesario tener control sobre el acceso a la documentación dependiendo del tipo de usuario al que va dirigida. Desde Odilo ofrecemos una solución integral, completa y en continua evolución que da respuesta a todas las necesidades que tienen los archivos en la actualidad. Damos respuesta a la legislación vigente, pero también al resto de necesidades del archivo para que nuestros clientes puedan trabajar cómodamente con la última tecnología. Los cambios legislativos son constantes, por lo que contar con una solución adaptable a cada situación y que cumpla con las máximas garantías, se vuelve esencial en una realidad tan cambiante como en la que nos encontramos. Nuestra solución permite además gestionar toda la documentación que llega al archivo, sea cual sea su formato. Desde documentación generada en formato digital, siguiendo los procedimientos delimitados por la administración electrónica, a documentación digital o digitalizada, fruto del día a día de la institución, pero que no responde estrictamente a los canales de la administración electrónica. Y por supuesto, sin olvidar la documentación en papel. Es posible realizar una descripción completa y detallada, así como importar todos los metadatos necesarios cumpliendo con la normativa y los estándares archivísticos internacionales. Odilo ofrece un módulo de preservación digital, un conjunto de servicios y aplicaciones especializados y personalizados que aseguran la conservación de los documentos a largo plazo. La posibilidad de acceder en remoto y, por tanto, hacer mucho más visible nuestra institución, manteniendo en todo momento el servicio a los usuarios, se ha convertido en algo imprescindible. Es necesario contar con una solución que permita controlar los accesos a la documentación protegida sin interponerse en la difusión de los fondos patrimoniales. Llevamos más de 10 años en el mercado, ofreciendo nuestros servicios a instituciones de todos los niveles y nos adaptamos para dar respuesta a sus necesidades. Estamos en constante adaptación para garantizar el acceso correcto a los fondos. Para nosotros, se convierte en una prioridad asegurar valores esenciales de la documentación, como lo son la integridad, la autenticidad y la accesibilidad. Esto nos ha llevado a crecer y a acumular experiencia trabajando con una solución integral. Gracias. 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 Gracias.